Varias organizaciones empresariales y sindicales del transporte por carretera llevan tiempo reivindicando la necesidad de que los transportistas de avanzada edad, ya sean conductores asalariados o autónomos, puedan acogerse a una jubilación anticipada mediante la aplicación de los denominados coeficientes bonificadores sobre la base del carácter penoso y peligroso del transporte, como ocurre en otros sectores profesionales. Sin embargo, tal reivindicación histórica no ha sido atendida hasta la fecha, a diferencia de lo que sí se ha previsto para otros sectores profesionales, como es el caso del personal de vuelo, trabajadores de la minería, policías, bomberos, trabajadores ferroviarios y hasta los toreros y artistas, existiendo sólo para el sector del transporte el plan de ayudas que cada año aprueba el Ministerio de Transportes, incentivada de la actividad que sólo permite acogerse a unos pocos centenares de transportistas autónomos de más de 64 años. El pasado martes 9 de abril, la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados debatió sobre una proposición no de ley relativa al establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los trabajadores del transporte de los conductores profesionales, la cual ha sido aprobada sin el voto en contra de ningún grupo político.